Bueno, pues estamos de regreso en la caminaria y estamos muy contentos porque sobre todo unimos a familias. Les vamos a explicar por qué, de verdad. Estén muy pendientes, pero... Y unimos a todo el país también. ¡Exacto! A través de la señal de XAFM. ¡Ay, cómo norteña! ¡Exacto! Es que ya también nos oímos. Sí, Monterrey, saludos a Monterrey. Saludos a la Ciudad de México en donde estamos. Claro. Celaya, Comitán. Comitán ustedes, ¿eh? Bien, qué bonito. Estamos muy bien. Ay, qué bueno. Durango, Mazatlán, Monterrey, Oaxaca, Piedras Negras, Tampico y Tehuacán. Saludos a todos que nos están escuchando en vivo. Pero ya decíamos que unimos familias, unimos regiones, en todos los lares donde nos escuchan. Y es que está con nosotros una guapa que es actriz, ha tenido papeles importantísimos en series, en novelas, es orgullosamente mexicana. Su hermano dio unas declaraciones fuertes aquí, pero logramos que triunfara. ¡Que triunfara el amor! Está con nosotros Amadis Eneja. ¡Bienvenida! ¡Truzó el amor! Vine a aclarar ese. No, la verdad es que lo vi. La verdad yo tenía muchísimas ganas de venir. Bienvenida. Su programa me gusta muchísimo. ¡Ay, qué bueno! Nos encanta que estés aquí. Muchísimas gracias. Evidentemente escuché la entrevista de mi hermano. Sí hubo un mensaje de, ¿qué estás diciendo? Oye, ¿sabías qué iba a ocurrir antes de que viniera tu hermano aquí a la cabina? Es que no sabía que lo iba a decir. O sea, en realidad sí estamos peleados, pero un pleito de hermanos. O sea, pasamos la mitad juntos, estamos todo el tiempo familiar juntos, pero él y yo estamos como sentidos. Pero digamos, ¿están bloqueados en este momento? Creo que yo lo bloqueé. Sí nos dijo, esto sí nos dijo, nos dijo que lo tenías bloqueado. Yo justo creo que lo bloqueé. Creo que ya lo desbloqué. Ah, ok. Después de esta entrevista. Pero oye, es que entre hermanos así ocurre. O sea, no hay de otra. Sí, aparte de él y yo. Tus hermanos son tus primeros enemigos. Él y yo tenemos una relación, crecimos, nos llevamos muy poquito de diferencia. Entonces crecimos juntos, veíamos las mismas caricaturas, hacíamos todo juntos. Entonces, inclusive el año pasado hicimos un reality de baile que si no fuera por él, no estaría aquí. Porque me salvó de muchas caídas, hicimos cargadas impresionantes. Entonces creo que él sabe que siempre voy a estar para él y yo sé que él siempre va a estar para mí. ¿Y si no, cómo explicas el tatuaje? ¿Viste? ¿No tienes un tatuaje de tu hermano? No, no, no. Yo cuando lo vi dije, no puede ser que mi hermano... Y te dijo, te contó antes así, ay hermanita, ¿qué crees? Me mandó un mensaje y me dijo, mándame una foto donde más te gustes. Y le mandé una foto irreal y me dijo, en una donde te parezcas. En una donde realmente te gustes muchísimo. Pues le mandé y cuando me dijo, te tengo una sorpresa, jamás me imaginé que iba a hacer un tatuaje del hermanito. Dijo, me va a regalar una pintura. O sea, yo me pongo como en el lugar de su novia, ¿no? No sé qué tan cool es que traiga a su hermana todo el tiempo en su brazo, ¿sabes? Era como, yo decía, no, no, te lo hubieras hecho pues un poco más chiquito, es enorme. Pero creo que es el amor que nos tenemos y se lo agradezco. Y la verdad, sí lo presumí y a todo el mundo le decía, ¿ya viste el tatuaje que hiciste a mi hermano? No cualquiera. Ay, quedó espectacular, la verdad. Y hablando de estas caricaturas que veías con tu hermano, ¿cuál era tu caricatura favorita cuando eras una pequeña? Más pequeña, porque sigues siendo una niña. Yo no tenía cable y veía las caricaturas del Once, que eran las únicas que nos dejaban ver. Y había una caricatura que se llamaba Los cuentos de la calle Broca. Y era como una tienda, no sé si, bueno, alguien que nos está escuchando seguramente la ha visto, o la vio, que era como una tienda donde contaban como cuentos fantásticos pero de caricatura. Entonces, me dejaban ver el canal Nada Más Once y La Bruja Malvada, o La Bruja... Sí, era como las caricaturas que yo me aventaba. Y Malcom, el de en medio. Ah, claro, pues ese es un clásico. Oye, y nos da mucho gusto porque ahora Telemundo ya nos tiene acostumbrados a hacer megaproducciones con tremendo reparto y ahora estás aquí para contarnos de Hasta Encontrarte. Súper feliz con esa oportunidad. Protagónico. Sí, 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 sí. ¡Wow, felicidades! Sí, la verdad es que me cuesta a veces creerlo. De repente ha sido como un proceso de mucha lucha para llegar a este personaje. Creo que es un personaje que llevo buscando mucho tiempo en mi carrera y tocando muchas puertas y pensé que no se iba a abrir. Cuando se da la oportunidad, me toca vivirlo desde el piloto. Entonces, es una historia muy bonita que cuenta la búsqueda de una madre por su hijo y creo que esa lucha que tienen todas las mujeres mexicanas, solteras, criando una familia, es lo que va a narrar esta historia. ¿Pierde a su hijo? Sí, sí. ¡Ay, qué duro! Y además, sabemos que estás con William Levy. Sí, sí, me puse muy contenta que estuviera él liderando el proyecto. ¿Ya se conocían? No, nos conocimos el día del evento. Le dije, me da muchísima paz que estés tú liderando porque todo el mundo lo quiere. Es una figura que en mi casa fue como, wow, va a estar William Levy y yo, sí. O sea, todas mis tías, todas mis primas, fue como, wow, qué cool. Entonces, eso hace que te sientas en automático un poquito más como, ok, está alguien que es muy querido. Oye, qué chistoso que digas que te ha costado mucho trabajo, así, independientemente de, tú sabes, el esfuerzo, el empeño que le has puesto. Pero has tenido roles, papeles mucho, muy importantes cuando te tocó estar en la serie de Jenny Rivera. O sea, que sí fue un proyecto, ¿puedo creer que un parteaguas en tu carrera profesional, en tu vida? Creo que ese proyecto llega a mí cuando creí que ya no era para la actuación. O sea, sí que... O sea, sí llegó un punto donde dijiste, ya ahí muere. Sí, ahí muere. Sí, dije, ya me voy a dedicar a otra cosa. Creo que se me van a abrir oportunidades en otro lado y tengo que... Oye, pero ¿por qué fue una desilusión con algún proyecto? O a lo mejor te sentiste mal en un casting o no te caían las oportunidades que querías. Fue como un tiempo que no me estaban como llegando las oportunidades o los personajes. Y creo que todo el mundo lo tiene en su carrera. Lo que uno se dedique tiene es como una mala racha. Y esa mala racha pasó en esa edad donde dije que no soy el estereotipo que estamos acostumbrados a ver en televisión protagonizando. Entonces, ¿por dónde le doy? Me voy al tema de la conducción, me voy por otro lado. Y dije, no, tengo que estudiar, tengo que ganar dinero y tengo que tener oportunidades de trabajo. Entonces, decido tirar la toalla en la actuación y mando este casting con mi hermano, de hecho. Con muy poca ilusión. Mi mamá lo edita. Gracias, mamá, porque sin ti esta carrera, o sea, no existiría. Y mi mamá lo manda. Y dice, es que querían verte. Cuando me mandan un mail para una segunda prueba, jamás me había, ni siquiera he pasado por la cabeza que era para un personaje tan importante. Claro. Cuando llego, hago mi audición. Me dicen para qué rol es. No te voy a mentir. O sea, sentí que hice un buen casting, más era muy poco probable que llegara. O sea, cuando me avisan que llega Jenny a mi vida, es el personaje que me cambia la vida. Y además, físicamente también tuviste que cambiar. Sí. Cuéntanos de esa transformación. Sí. Fueron 30 kilos arriba de mi peso, que no me costaron. O sea, soy de una genética que es muy... O sea... ¿En cuánto tiempo los conseguiste? El resultado final como en unos... ¿Por qué te estoy preguntando así? No sé, manito, pero... ¿En cuánto tiempo los conseguiste? Pásale, y ahorita te atendemos. Toma tu turno. Como en siete meses. En siete meses. ¡Guau! Sí, la verdad, pero es que comía delicioso. O sea, ha sido la mejor época de mi vida. O sea, tengo que decirlo. ¿Recuerdas más o menos alguno de estos tiempos de estas comidas? Sí, claro. A ver, despertaba así. No, a ver, despertaba y era hot cakes, tacos, hamburgueses. Es que yo soy muy antojadiza, ¿no? Pero eso es puro desayuno. Sí, no, aparte antojadiza. No, aparte mi novio era gordito. Entonces, todo lo hacía más fácil. Porque él era muy antojadizo y yo decía, siempre te he dicho que no. Y ahora sí a todo, ¿sabes? Entonces, ha sido como una experiencia súper padre. Pero bajarlos fue como, guau. Oye, ¿y de toda esa comida hay algo que hayas comido tanto que ahorita dijeras... No, no quiero. No, no, la verdad, no. Soy muy comelona. Qué envidia. Sí, la verdad. ¿Y cómo fue encarnar a una mujer que finalmente, que la interpretara, si iba a tener los ojos empezando de su familia, de su público? Sí. Es una mujer muy querida que dejó tremendo legado. También muchos problemas, pero ¿cómo fue? No es lo mismo hacer un personaje desde cero a que todo mundo sabe quién es. Y que estás en el juicio. Y que además ya había una versión anterior, ¿no? Sí, ya habían hecho... Sí, exactamente. Ya había una serie. Entonces, la gran ventaja es que me toca contar la historia que nadie sabía que era su infancia y cómo fue su primer matrimonio y su segundo. Entonces, realmente sí me dieron como oportunidad de decir, yo creo que es así con todo lo que ustedes me están contando. Entonces, a mí me toca interpretarla desde los 13 años. Después su primer matrimonio, su segundo. Y yo, la verdad, obviamente la conocía, pero después de saber su historia fui su fan. O sea, dije, guau, la lucha. Guau, cuántas puertas tocó. Y me inspiró a decir, yo quiero hacer exactamente lo mismo. Y que el no, que muchas veces a ella se le presentó, lo convirtió siempre en un sí. Y de que, ah, no, pues quieres ver que sí. Y con esa actitud de, ah, no, pues cómo ves que me subo. Y lo hago espectacular. Y luzco. Y llamo la atención. Y no soy el estereotipo, pero te voy a enamorar. Entonces, eso a mí me inspiró como Samadhi de decir, lo tengo que hacer para mi carrera. Y fue un personaje que empatizó demasiado con la gente. Y creí que, o sea, en mi cabeza siempre tenía la idea de que de otra manera iba a empatizar. Siendo perfecta, bonita, espectacular. Cuando les cuento esta versión de mí, genero como esa empatía de decir, mira, si te aceptan como Sama, como tal, como persona. No con estos estereotipos que nos han vendido siempre.